Una vacina rota la transforma Solo señor tú eres digno De toda exaltación Tú eres el Dios poderoso Dueño de la creación Solo tuya es la gloria Y toda adoración Nada ha creñido en este compás A tu grandeza de Dios Que eres el Dios poderoso Dueño de ser no Jehová Solo tuya es el dominio Y toda majestad Ante si toda raza Me tiene que humildar Solo tu cuerpo es el poder y la gloria Y por eso quiero brindar Yo quiero adorarte Por mi alma y por todo mi ser Tú eres el amor de la vida Y ante tu presencia Yo quiero decir Que quiero adorarte Por mi vida y mi corazón Que eres el Dios poderoso Yo respaldo de ti Del rito de Dios Yo me grito de la oferta Aleluya Hoy lo traigo con la misericordia de a él Para que él se perfeccione en ti Aleluya Oh gracias Yo respaldo de Dios Y por eso quiero adorarte Es el Dios poderoso Que eres el eterno Jehová Solo suyo es el dominio Y toda majestad Cante, antes y toda raza me tienes que humildar, solo tu cuerpo es el poder y la gloria, y por eso quiero brindar. Yo quiero amarte, con mi alma y con todo mi ser, que eres el amor de la vida y haces tu presencia, quiero decir, que quiero amarte, con mi vida y mi corazón, que eres el Dios, poderoso, con todo el cual de ti, bendito Señor. Aleluya, soy la plena de decirte delante del reino, que eres el amor de la gloria, y por eso quiero amarte, que eres el amor de la vida y haces tu presencia, quiero decir, que quiero amarte, con mi alma y con todo mi ser, que eres el amor de la vida y haces tu presencia, quiero decir, que eres el Dios, que eres el amor de la gloria, y por eso quiero amarte, y por eso quiero amarte, con todo el cual de ti, bendito Señor. Dios, aleluya, nos rendimos delante de ti, dame aleluya para que tu de perfección en cada uno de mis hermanos. Oh, nos rendimos delante de ti, Espíritu Santo de Dios. Oh, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Aleluya, que no impida que tú sientas su presencia. Que lo que sea a tu alrededor, a tu lado, sea una persona, sea problema, circunstancia, llámese como se llame. No impida que tú sientas su presencia en este día. Aleluya, olvídate del que está a tu lado y adora al Rey, adora a Dios, Señor, aleluya. Oh, cuando yo llego, como dice Jesús, yo entro por sus atrios con adoranza. Aleluya, yo le alabo, yo le bendigo, porque Él ha sido más que bueno. Oh, alabarle y bendecir su nombre. Jehová, gracias, Él ha sido bueno. ¿Sabes? Porque cuando Él llegó a mi vida, algo como que se quebró, como que se rompió. Aleluya. Y ayer yo meditaba en Ana. Y yo decía, Ana, Jehová, háblame de Ana. Algo sucedió con Ana. Ana, sí, claro, porque si no hubiese ocurrido algo con ella, no nace Samuel, ¿verdad? Pero sabes que para que Samuel nace en tu vida, para que Samuel venga, tiene que haber un levantamiento, tiene que haber un cambio contigo y conmigo. Oye, para que Samuel venga a tu vida, tiene que haber su misión, tiene que haber obediencia, para que Samuel venga a tu vida. Ana, la esposa de Ana, aleluya, aquella mujer que no la importaba, que la otra esposa llamara, venía a ser burlada de ella, para que Samuel venga a la vida de ella. Ella tuvo que ser obediente. Con obediencia llegamos al cielo. Y una vez el pastor Tarasco me dijo, hermanita, lo que tiene es bueno, te lo dio Dios, pero tú no crees que va muy rápido. Y yo me detuvo en mi casa a pensar. Y él me dice, a pasos agigantados, no, detente, para que vea la gloria de Dios. A veces la gloria nos pasa por encima, y no la vemos. Aleluya. ¿Sabes por qué yo lo digo? Te lo voy a decir en esta oración.